Madre mía lo que ha caído en mis manos y es que esto que tengo aquí encima de la mesa, que prácticamente me tapa todo el cuerpo, es el altavoz inalámbrico o altavoz con batería más potente que he probado aquí en el canal hasta la fecha. Se trata del Tribit Stormbox, un altavoz, como digo, portátil, un altavoz que nos va a permitir crear una fiesta en casa o al aire libre o donde queramos, con un sonido súper súper nítido y unos graves, bueno, que quitan el hipo. Además también con posibilidad de control por aplicación del teléfono móvil. Así que nada, si estáis buscando un altavoz potente, un altavoz inalámbrico y un altavoz con gran calidad de sonido, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este pequeñito, lo de pequeñito entre comillas, porque ya veis el tamaño que tiene. Como siempre, os voy a hablar de sus principales especificaciones técnicas y todos los puntos clave que tiene este altavoz de Tribit para que os sea más fácil su puesta en marcha y para que lo conozcáis con una profundidad mucho mayor. Este altavoz de Tribit es una auténtica pasada, está súper bien construido. Fijaos, en la parte frontal nos encontramos un protector de metal que cubre lo que son los altavoces, junto con unas luces LED que van a indicar, entre otras cosas, por ejemplo, el volumen de la música o efectos muy chulos acompañando a dicha música para que tengamos un ambiente mucho más festivo. Como es un altavoz súper pesado, estamos hablando de más de 5 kilos de peso, en la parte inferior tenemos 4 patas de goma muy resistentes que le van a dar una adherencia extrema muy necesaria una vez que esté colocado en cualquier superficie como mueble, mesa, etc. Como veréis más adelante es un altavoz muy potente, vibra mucho y esto para mí es imprescindible. Luego lo que son los costados tenemos los radiadores pasivos que como veréis más adelante es una pasada, como bufan los mismos. Fijaos qué aspecto tan bueno tienen, son como una especie de goma con el logo de la marca Tribit en tres dimensiones, cuidando a tope todo lo que son los detalles de este altavoz. En la parte superior tenemos una asa grande que nos va a permitir transportarlo de forma cómoda al campo, piscina, playa, etc. o incluso dentro de nuestra propia casa. También con el logo de Tribit serigrafiado, muy robusta y súper cómoda a la hora de transportarla. Está hecha obviamente de plástico y como veis tiene una continuidad en todo lo que es el altavoz. Luego tenemos los controles justo ahí arriba, botón de encendido y apagado, botón de conexión bluetooth, más menos volumen, botón play y pausa que en este caso es un círculo, un botoncito para activar o desactivar lo que son los leds del altavoz y un botón X-BUS que va a permitir activar o desactivar los graves tan potentes que tiene este altavoz. Con un tacto muy bueno y además son botones que se iluminan con lo cual vamos a tener la posibilidad de manejarlo aunque estemos en una situación totalmente oscura. Luego en la parte trasera también tenemos este protector metálico y además también una tapa de goma. Esta tapa ha de encajar muy bien ya que es un altavoz con protección IPX7 resistente a salpicaduras de agua con lo cual nos lo podemos llevar a piscina, playa, etc. Y en su interior esconde los puertos de conexión que tiene este altavoz disponibles para nosotros. Se quita de forma muy fácil aunque como veis no sale del todo, queda fija por un lateral y ahí tenemos los puertos que os voy a comentar a continuación. Tenemos una entrada auxiliar jack de 3.5 milímetros, tenemos un puerto USB tipo C de salida con lo cual podríamos cargar por ejemplo nuestro teléfono móvil si lo conectamos ahí y luego tenemos el conector de corriente que en este caso no lleva adaptador externo, es un único cable directamente conectado a este altavoz que permite usarlo bien conectado a la corriente y también como no permite cargar lo que es la gran batería que tiene cuya capacidad son 18.650 miliamperios que nos van a dar hasta 30 horas de reproducción a un volumen de un 50 o un 60 por ciento. Yo lo he probado estas fiestas de navidad y he de deciros que es una auténtica salvajada la duración de batería de este altavoz. No había probado nunca aquí en el canal un dispositivo con una capacidad de batería tan grande y que no necesitamos cargar en muchísimo tiempo. Fijaos lo que os comentaba, los botones se iluminan una vez que hemos encendido el altavoz y también vemos ahí no sólo las luces led de los laterales que os comentaba al principio sino que también en el interior tiene unas luces que le dan un toque súper chulo, unas luces que salen de los altavoces y que hacen que sea un dispositivo adecuado pues por ejemplo para montar una fiesta al aire libre o bien una fiesta en un local cerrado con un volumen muy nítido y cristalino como veréis más adelante y con unos graves súper equilibrados. Bien y ahora que ya sabemos cómo es el altavoz, qué botones tiene, qué controles, etcétera, vamos a sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil vía bluetooth y vamos a ver dicha aplicación del teléfono móvil que es lo que nos permite realizar con el altavoz. La aplicación para el teléfono móvil se llama Tribit y la tenemos disponible de forma gratuita para iOS y para Android. Una vez que hemos sincronizado el altavoz con nuestro bluetooth hemos de pulsar el botón connect de la parte inferior, elegir speaker en la parte superior y seleccionar el modelo de altavoz que en nuestro caso es Tribit Stormbox Blast. Una vez hecho esto estaría buscando lo que es el altavoz y una vez encontrado simplemente lo seleccionamos y pulsamos el botón connect to. Hecho esto como veis ya aparece en la lista de dispositivos, hacemos tap sobre él y ahí en la aplicación vemos no sólo los controles de la música sino también el nivel de batería y también un ecualizador que nos va a permitir regular la música pues por ejemplo para que los graves sean más profundos, tengamos un sonido clásico, un ambiente jazz, un ambiente de fiesta, para escuchar audiolibros, etcétera. También en los ajustes vemos la actualización del firmware, cosa que me gusta mucho ya que se puede actualizar el firmware del altavoz para mejoras y nuevas funcionalidades y luego el control de luces que tiene dos modos, uno de ellos fijo y otro dinámico que va a actuar en función de la música que esté sonando. Yo como veis ya estoy actualizando el firmware, un proceso que la verdad va bastante rápido y que añade como os comentaba mejoras y corrección de errores a este altavoz. Una aplicación sencilla, una aplicación con una funcionalidad tampoco para tirar cohetes, luces, ecualización y poco más pero como os digo sí que me gusta mucho el tema de poder actualizar el firmware y ver el estado de la batería del altavoz para tener así un control total sobre el mismo. Bueno y ahora que ya habéis visto las cosas tan chulas que podemos hacer con dicha aplicación del teléfono móvil que por cierto me ha gustado mucho la interfaz de usuario que le han hecho, como no os voy a mostrar la calidad de sonido con algunas de las muestras de música sin derechos de autor que muchos me deciden y porque no pone otro tipo de música no puedo por cuestiones como digo de derechos de autor en youtube pero las canciones que he elegido os van a dar una idea muy buena de la potencia y calidad de sonido que tiene este altavoz tribit Stormboard. Las pruebas las he realizado al aire libre ya que me interesaba mucho ver cómo se comporta el altavoz en dicho entorno me he ido a la glorieta de mi pueblo de Siles Jaén y justo a continuación os voy a dejar solito para que veáis cómo suena este altavoz tribit. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a empezar. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos Al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros No os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo Y hacer clic sobre él y ahora si continuamos hablando del altavoz Me ha gustado mucho el sonido es muy equilibrado no sé si vosotros lo llegáis a percibir Los graves no son para nada distorsionantes y un altavoz que gracias a sus 90 vatios de potencia Nos va a permitir montar una fiesta en cualquier sitio bien al aire libre o bien en el interior de una nave, casa, etc Un altavoz resistente al agua con tecnología bluetooth 5.3 que esto hace que el consumo sea menor Un altavoz que se puede sincronizar con nuestro teléfono móvil sin ningún tipo de problema Que nos permite consumir música en Spotify, Amazon Music, etc. Y un altavoz eso sí que por ponerle una pega no es compatible con asistentes de voz Es decir no lo podemos utilizar con Alexa o Siri Pero esto bajo mi punto de vista no es un problema porque creo que no es la misión de este altavoz usarlo con los asistentes de voz Aunque la verdad es que hubiera estado muy bien poder hacerlo Tal vez en un futuro con una actualización de software lo permitan Y luego ya por último he probado la distancia y al aire libre alcanza más de 40 metros Es decir una auténtica pasada ya que nos podemos alejar con nuestro móvil del altavoz Y va a seguir sonando la música sin problema Y no solo al aire libre sino que estas navidades he probado a dejar el altavoz en mi casa En casa de mis padres justo en la parte inferior en el sótano He subido a la segunda planta y ha seguido sonando sin ningún tipo de problema Saltando paredes etc. Esto es debido a la tecnología bluetooth 5.3 y a un largo alcance de emisión de la misma En resumen muy contento con el resultado de este altavoz Que se va a convertir de momento en el altavoz principal Cuando tenga que realizar alguna fiesta o tenga que salir fuera de casa Y por supuesto este verano me va a dar muchas alegrías cuando esté en piscinas, playas, etc. Bueno, ¿qué ha parecido este trivit? Un altavoz como digo muy sorprendente Yo recientemente había probado uno de Trostman, el Trostman Bang Un altavoz que en su día ya me pareció grande y de mucha potencia Pero es que este es increíble Digamos que es casi el doble, entre comillas, del Trostman Bang Un altavoz que me va a dar mucho juego en reuniones familiares Como las que se avecinan ahora en Navidad Pero por supuesto un altavoz que voy a tener muy en cuenta para futuro Sobre todo cuando llegue el buen tiempo, primavera, verano, etc. Para llevármelo al aire libre Y poder seguir entonces disfrutando de mi música favorita Con mis familiares y amigos Si os ha quedado alguna duda o queréis más información sobre este altavoz Me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo Que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones Y por supuesto también ahí os dejaré más información y enlaces de compra Por si queréis hacerlos de uno Y nada más, si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta y suscribiros al canal Marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo Os llegue una notificación al teléfono móvil Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces, un saludo